El milagro de la vida, nacer. La cinta 13 segundos llamó la atención de todo el público durante su premiere en Guayaquil. Al final del rodaje, los asistentes participaron en un foro de aproximadamente dos horas, en el que varios especialistas expusieron sus puntos de vista. Estoy a favor de que las personas, en este caso las mujeres, opten lo que quieran hacer con su vida, con sus cuerpos y con sus conciencias. Creo que la película nos está diciendo que hay una fuerte indolencia y una tremenda inconsciencia sobre la importancia de lo que yo hago con mi vida, lo que yo hago con mi cuerpo, este cuerpo que tanto defiendo, cuando yo tengo un encuentro sexual con otra persona. El actor venezolano Víctor Cámara, que hace el papel de un insensible médico abortista, señaló que los hombres también tienen su responsabilidad ante el aborto. Contó su propia experiencia. Tuve un aborto con mi señora. Creo que no he parado de llorar todavía. Y creo que voy a seguir llorando mucho tiempo. 13 segundos. Una producción que nos invita a reflexionar. Carolina Guidobono, Ecoavisa. Si a Benedicto el fruto.